Hola a todos, aquí Alfredo Feta en un nuevo video de Fallout 4. Y hoy va a ser día de construir, va a ser reformando más que esa naturaleza que nuestra casa, ¿vale? Lo que ofrece es una segunda planta, y lo que se me ha ocurrido es poner una segunda planta donde tenga expositores para mis armas y armaduras, por ejemplo, las miniguns, los misiles, mis trajes especiales, que son los más fuertes, el mecanista para cuando tenga que dejarlo, para no tener todo el taller, o sea, o todo un inventario, un cofre lleno de trajes que tenga que ir por rebuscar, lo dejo siempre en un lugar especial, que quede muy bien decorado, y así ya tengo una segunda planta hecha, con utilidad, y queda ya mucho más estético. Así que lo que vamos a hacer es construir, ¿vale? Que es una idea, no puedes hacerlo hoy, la verdad, puedes hacerlo en un futuro, pero eso, venga, vamos a hacerlo. Y para que se vea, porque quiero que se vea, voy a hacer esto lleno de ventanas. Hago ventanas de ese tipo, que es que se vea la malla, o ventanas normales. ¿Hay como se ve esto desde lejos? Bueno, es que creo que me gusta más así, ¿eh? Voy a costar unas cuantas para ya ver cómo se ve, ¿vale? Desde abajo. Bajamos. Que se ve más limpio que el lado de abajo, ¿eh? Son como, el hormigón es más limpio. A mí me gusta más como, así que como ventana, yo creo que le da su toque, yo creo. Ahora, por ese caso, voy a construir otra fila de ventana, del otro tipo, a ver cómo quedaría, ¿vale? Aquí tengo que hacer como una terrafita. Para no tener que hacer parkour. Vale. A ver si puedo construir, ¿vale? Así, así, y otro más. A lo mejor me renta a construir... Bueno, si os gusta cómo quedan, dejar un like al vídeo, ¿vale? Es que, es que este hormigón es muy... No sé si se ha hecho más sucio con el tiempo, pero, bueno, hay que... Si comparas este hormigón con este, o sea, este como es más sucio, ¿no? El hormigón se va volviendo más oscuro conforme pasa el tiempo o como... Me gusta más esto, ¿eh? Yo creo que me voy a quedar con este, yo creo. De hecho, voy a hacerlo así, yo creo, ¿eh? O sea, por un lado así y por el otro así. Y por detrás, creo que no... O sea, por esta parte, como va a haber una terrafita, no voy a poner... Este tipo de ventanas, por así decirlo. Vale. Esta, bueno, la voy a poner un momentito para... Un momentito para poner un pilar aquí. Me deja poner... No me deja poner el pilar. Me debería dejar la... Bueno. Ahí estamos, ahora sí. Vuelvo a subir para poner la ventana. Y ya pondremos los expositores. Sé que hay expositores para armaduras, pero ahora mismo justamente no sé en qué parte de... De la construcción están, ¿sabéis? Ep, ep, ep. Ahí estamos. Por aquí, venga. Déjame construir, por favor. Espero que para Fallout 5 mejoren este sistema de construcción automático, ¿eh? De autocolocar. Porque... Lo molesto que llega a ser a BFs es, bueno, una locura. Y ahora aquí este, vale. Uno. Venga, va, tú puedes. Aguanta. Que ahora sepa... Ahí estamos. Y aunque sea esto, escalera lo voy a poner aquí también. Eh... ¿Es así? Sí, perfecto. Vale, siguiente. Ahora las armaduras. Eh... Creo que están... O mobiliario o decoración, yo creo. A ver. Vale, esto es para colgar pescado, pescado, pescado. Casi todo es para pescado, ¿eh? ¿Esto es? ¿Mesía de noche? Sí, vale. Vale, aquí no es. Puedo hacer entonces en decoración. Expositores. Ahí está. Soporte para armaduras. Para servo de armaduras y para armas. Primero para armaduras. Vale. Armaduras. Pongo una en cada... En cada... Sí, yo creo que sí. No, o sea, creo que con... Armaduras únicas que sean así especiales. Yo creo que máximo tendremos tres, ¿no? Luego pongo así pegado. Y creo que... Ahora mismo se lo puedo poner la de mecanista, que es la que tengo ahora mismo ahí puesta. Y... La de los... El off-file de los minutemen. Más o menos, así está como alineado, ¿no? Así. Eso lo veo bien, vale. Vale. ¿Y cómo se le pone a esto la armadura? Bueno. A ver, para vitrinas. ¿Qué puedo poner en una vitrina yo? O sea, es que... Eso no lo tengo muy claro, la verdad. Esto... Mira, de hecho, esta necesita energía. Supongo que es porque es de seguridad. Está segura, ¿no? Y esta para ser armadura es que aquí... Obviamente las necesitamos. Estas las pondré aquí. Aquí pondré las más tochas de ser armadura, yo creo. Mira, lo soy de colores, ¿eh? Que si no me hagan de hacer un piso o un lugar específico para solamente ser armadura, porque tengo... Hay una barbaridad de estas. Vale. Armas. Tenemos para la pared, ¿vale? Con corchos. Y sobre el suelo. Muestra una sola arma grande. Una sola pistola o arma de mano. De tamaño medio, una sola pistola. De tamaño medio también. De tamaño medio. O sea, las grandes son estas, ¿no? Vale. Pues supongo que hay que poner una pared, ¿vale? Normal. Aquí pone un... Me voy a poner pequeñas terrafitas. Y aquí pared normal donde pondré para... Para colocarlos aquí, ¿no? O sea, pared normal para colocar aquí estos corchos. Y aquí... Voy a poner... Para armas, yo creo. Aquí. Y aquí. Aquí. Y aquí. ¿Qué queda? ¿Tapos cuántas armas tengo así? Todos, la verdad. Y esto lo voy a quitar a esto. Esto me lo guardo, ¿vale? Y a ver... Vitrinas. Tema vitrinas. Estas son como muy grandes, ¿no? O sea, es que estas son muy más grandes, yo creo. Unas que sean más para el suelo. Estas están chulas, estas, de verdad, ¿eh? Pero como no sé qué se ponen las vitrinas... Estas me gustan bastante, ¿vale? Bueno, de momento las pongo por aquí, yo creo. Y ya está. Una. Y dos. Vale. Activar. Activamos. Aquí puedo guardar cosas, ¿no? Pero vamos a coger armas tochas que nos... Que sean importantes. Voy a defender las luces, por cierto. Lo quité esta de aquí, esta luz de aquí. Aquí me falta un interruptor porque lo quité, que... Tuve que quitar esta pared y volver a ponerla por un problema. Y nunca lo vuelve a poner. Pues lo voy a hacer ahora. Energía. Interruptor. Vale. Esto iba ahí. Y luego era una luz, ¿vale? Una linterna. Bueno, una linterna. Una luz. Que era esta, ¿vale? Y esto iba aquí. Y se fenean todas para que haya más luz en la casa. Es que está muy oscura, ¿sabéis? Vale. Ahora, armas. Armas importantes. Y trajes también, ¿eh? Es que esta tiene 6 de daño, o sea... Está guapa, pero no es importante. Cabeza de saltón recuperada. Pero esto es para... ¿Eso es un arma? O sea, se carga para recargar varias veces. Cuanto más cargas, mayor será el daño. Que irradia el usuario. Está chula, ¿no? La voy a coger, por si acaso. Espada de síndrome, ¿no? Una Fatman 100%. Solo una, solo una. ¿Qué más tengo que coger? La falla más... ¿La falla más cogemos? No, ¿no? Uno de los misiles. Venga, va. Cogemos uno. El fusil terrible, 86 de daño, pero... 86 de daño, cuidado. Es escopeta, sí, es escopeta, vale. Pues nada, nada. No me interesa. ¿Qué más tenemos así? Que sea muy tocho. Mira nuclear. Ahora hace 300 de daño la mira nuclear, ¿eh? Y 100 de radiación. No es mala, ¿eh? Creo que hace cenizas. Está guapo, pero no. Aunque si es el mejor, la metes mejor, ahí, minigang que tengo, pues la cogeré yo, creo. Ojalá poder ordenarlo por daño, ¿eh? Bien, aquí tengo un lanzo de misiles mejorado, pues voy a coger esto de mejor. ¿Qué más tenemos por aquí? No sé si, aparte del franco que tengo yo, pues supongo que puedo poner el franco que tengo yo cuando lo dejo utilizar, ¿no? Tabrón, pistola, pistola, llave grifa, inyector. Esto es verdad, esto es inyecta narcóticos y cosas así, pues voy a coger uno. Es una más chula. Lo pondré cuando ponga la pared con los cartones, esto para colocar armas, pero la pondré, que es lo que importa. Bueno, alguna vez sería mejor que tengamos así, docha, palanca, subfusil. Hay un momento que vamos a llegar, mira, el serbopuño está guapo, el serbopuño hay que ponerlo. ¿Qué más tenemos? O sea, tenemos que tener más armas chulas, 100%. Por ejemplo, la matased, se puede poner la matased. La matased es un arma, es para la pared, pero se puede poner. ¿Qué es esto? Cañón 4, plena de lanzamisiles. Ese también entra. Que verdad, este utilicé, fuera de cámara lo utilicé, o en cámara, contra una reina de Merulerx. Me acuerdo, me acuerdo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Solo estas tenemos. Pues, pues, aquí tenemos más armas, la verdad, atuendos. Pero es que aquí tenemos una de atuendos, la verdad, que es bueno. Tenemos las armaduras que son las que pondremos armas arriba, ¿vale? Que solo lo haré en un piso superior, ¿vale? O haré una construcción aparte, ¿vale? Para poner las armaduras. Vale, quiero el de los Minutemen, ¿vale? El normal no, quiero el... Mira, también el de Keloge era importante, el de Keloge, me acuerdo. Lo utilizamos mucho tiempo. Luego pasamos al de los Minutemen, al general de los Minutemen, que a ver si lo encuentro. El de general de los Minutemen. Disfrájate Grognak. Uy, este está chulo, yo creo, ¿eh? Lo cojo. Y así tengo tres trajes. Leyenda de refugio 88. No me interesa. Pues es un simple traje de refugio, ¿sabéis? O sea, si hago un museo más grande, que pues una idea. Si os gusta mucho el vídeo, pues hago un museo, ¿no? O sea, si este vídeo llega, si es muy apoyado, haré un museo, ¿vale? Para trajes, para armaduras y para servo armaduras. Si ya sabéis. Cuadruplica la durabilidad. Ah, pero vale, eso es para servo armaduras, servo armaduras. Tengo 32 de ropa interior. Y aquí está en general dos Minutemen. Este es uno, ¿vale? Me falta la otra parte, ¿vale? Traje de Lorenzo, de Regina, Alda. Traje de pila y moto a fiervo. El de Protector, que eso lo puedo coger. Y aquí está la otra parte. De Grognak no hay nada más de Grognak, ¿no? Todo esto ya es más tocho. Pero así de Grognak no veo nada. Vale. Pues vamos a probarlo, a ver qué tal queda, ¿no? Armas. Voy a ir de más tocha a más pequeña, a ver. Mis armas. Fatman. Me gusta, ¿eh? Me gusta cómo ha quedado. Y esto luego le pondré iluminación y demás para que quede mejor. Armas. Lanza misiles. Armas. El cuádruple. Ah, no, claro. Es que tengo que quitar este, ¿vale? Y poner el otro. Que es el especial, ¿vale? Es el mejorado. Quería una estrella. Decafador. Vale. Aquí. El cuádruple. Perfecto. ¿Qué tal es el más? Aún se puede mejorar más. Aún. O sea, yo no sé si se puede mejorar una Fatman. Y que le puede mejorar. Pero como se puede mejorar, cuidado. Vale. Servo a puño. Ah, no puedo guardar un puesto de servo a puño aquí. Yo pensé que sí. Y eso tampoco. La Caifa es el trono. Es como, cuenta como medio entonces. Y eso tampoco. Ok, pues tengo tres espacios para poner cosas así, tochas. Que tendría que mirar para qué es. ¿Pero qué puedo dejar yo aquí? Es que eso no lo tengo claro. Revistas, puede ser. No, esto no me lo pongas. No sé. Supongo que alguna revista me dejará poner, ¿no? ¿Alguien me puede decir cómo se pone un subtil en la vitrina? Es que eso no, claro. A ver, el tema es esto. Usar. Mira, el de Kellogg. Pero, ¿se lo pone? Ah, te equipar. Ahí está el traje de Kellogg. Falta ponerle un casco que ya le buscaré un casco, ¿vale? Para que haya uno, ¿vale? Siguiente. Eh, atuendos. De Grogknack. Que se lo equipe, ¿vale? Ah, pero suele ser el celular de la parte de abajo, ¿eh? Está chulo, pero no sé si está tan chulo para ponerlo aquí, ¿eh? Bueno, aquí. Eh, ¿qué opináis en los comentarios? ¿Os gusta o no os gusta? Y atuendos ahora. El de... Este ya que es muy importante. Que es el de general de los minutemen. En este momento tenemos estos tres. Obviamente nos faltan más. Se ha activado la vitrina, se ha querido determinar más. Ahora haré lo de... Esa parte de aquí también que yo lo voy a hacer en vídeo también, obviamente. No voy a dejarlo para luego. Sí, vamos a hacerlo ahora. Eh... Estructuras. Hormicón. Hormicona. Suelos. Ahí estamos. Vale, esto lo que pasa es como una pequeña de terraza, ¿vale? Y ahora aquí paredes. Voy a poner una pared normal porque es para poner... ¿Esta pared? No, no, no. Es para las afueras, por así decirlo. Pues nada, pared normal. Y esto ya veremos más o menos cómo lo hago, esta parte de aquí. Esto ya lo haré fuera de cámara o ya veremos. Vale, ahora era en decoración. Expositores. Vale, no hay nada más que nos imprese aquí. Expositores. Para armas. Vale. Corto. Pistola o arma de mano. Eh... Ponemos cuatro en cada uno. De aquí para medianas y de aquí para pequeñas o lo que sea. Sí, ¿no? Ese ya para más... Este es más largo. Una sola arma de tamaño medio. Ahí he puesto. Una sola pistola aquí. Oye, aquí probando varios modelos. Este es igual, ¿no? Solo que... Se ve distinto. Una sola arma de tamaño medio. Pero más grande, obviamente, que la anterior. Y este igual, pero se ve distinto. Bueno, ¿por qué se ve distinto? O sea, es como el otro siglo que hay para hacerlo. A ver. Bueno, yo lo he hecho así. Bueno, en verdad, en pequeñas solo hay poco modelo, la verdad. Solo hay este. Pero bueno, vamos a ver. Eh... A ver si aquí puedo poner la servo armadura. O sea, te imaginas. El casco y demás. Creo que me tratamos de poner aquí el casco, ¿eh? O sea, el casco es más pequeño de lo que yo pensaba, la verdad. Wow. El casco es súper pequeño. O sea, no sé si incluso merece ponerlo aquí, ¿eh? O sea... Me parece muy feo como queda. Vale, parece que es en modo medio el servo puño, así que lo voy a dejar aquí. Tamaño medio. O sea, no es como muy grande esto para... Para el tamaño que puedes poner. O sea, esto supone que es para armas medianas. Pero aquí cabe un lanzo de misiles perfectamente. O sea, yo creo que está aquí... Esto es aprovechado el espacio que hay aquí. Para mí esto está desaprovechado. Porque este me pide tener mínimo ese tamaño y este me deja guardar aquí. Es que no... Y son prácticamente del mismo tamaño, o sea... Para mí está desaprovechado esto. Aquí hay que tener que coger más armas, la verdad. Esto es como más de metal, ¿no? Y esto es como más de madera. Bueno, es que no, son... Esto es más transparente, ¿no? Y aquí no se puede ver la parte de atrás. Sería eso. Vale. Pues esto en un futuro lo rellenaré con armas más importantes. Por ejemplo, la mataset. ¿La tengo en el inventario? No, no la tengo. Voy a coger la mataset y voy a poner la mataset. Que esa es... El arma está guapelante. Es de Nuka-Cola, de Nuka-World. Del DLFA, así que la voy a poner. Mataset. Tenemos que buscar la M. Aquí. Vale, pues tiene que estar en el taller. Y cuando... Por el truco que hice de aumentar refugio, que si no lo habéis visto... Si es que tenemos refugios sin límites, que no haya tamaño límite. Tengo un vídeo en el canal, donde os explico cómo hacerlo. A ver la M. Mataset, aquí estamos. Subimos. Jackson. Vale. Y lo voy a poner aquí a Mataset. ¿No? ¿Por qué no voy a poner aquí a Mataset? Me lo cuenta como el más grande. No creo, ¿no? No lo puedo guardar. ¿Será porque la necesito para la misión principal del DLFA? Supongo que así poco no hay otra, ¿no? Vale. Por último, pues voy a decorar esto con luz, porque están muy oscuras. Y esto cuando sea de noche, pues no se va a ver nada. Así que energía. Lufes. Una luz que esté así guapa para poner aquí. Mira, esta farola es nueva, ¿eh? Creo. Esto no. Obviamente no. Esta no estaría mal, pero esto no es para ponerlo en pegada a la pared. Esto es para techo, ¿no? O para techo, no. Esto lo puedo poner en verdad. ¿Pero qué es esto? Ah, una nueva farola. Lo que me han puesto, me han puesto, aquí me han puesto nuevas farolas, aquí. Luf es tetostópica. Bueno. Y si pongo una unión y ya está, o sea. Puede quedar... Sí, puede quedar bien, yo creo. Pues que ya son letreros. O luminoso. Vale, no. Mira, voy a... No voy a jugar, me le voy a poner un lufes. Las típicas que siempre pongo yo, ¿vale? Que son estas de aquí. O incluso las otras, ¿eh? Es que me gustan más estas, la verdad. Eh... Aquí una. Esta... ¿Por qué está encendida la luz? O sea, le llega el interruptor de abajo. Aquí sí que tiene que poner esta de aquí. Por algún motivo la luz llega, aquí arriba. Mira, aquí no. Hay sitios a los que llega y sitios a los que no llega. Mira, aquí llega. Bueno. Aquí también me voy a poner más, ¿vale? Aquí me cabía una de estas, no. Pues al final se le he puesto una de las largas. Bueno, no pasa nada. Yo creo que Ada también quiere posar, ¿eh? Para... Con las armaduras. Y se puede poner así, intermedias, pero no. Así está bien. Vamos a conectarlas con lufes y demás. Con lufes no, son interruptores más bien. Tengo que poner aquí interruptores. Y con un interruptor las conecto todas. Y voy a poner como... Un lugar al techo, ¿vale? Para poder poner todos los cables y que no quede mal. Pero bueno. Esto ya fuera de cámara lo termino. Así que decirme, ¿os ha gustado? O sea, queda... Yo creo que como segundo piso queda guapo, ¿no? O sea, os llegáis en el primer piso cuando venís. Que ya es más normal. Ya es más para terminales. Para inventario. Puedo aquí del chino. La cama. Los cabezones. Aquí el baño. Y nada. Tampoco tengo mucho en el primer piso. Aquí pondré alguna cosa más. Una tele. Cuando sepa cómo funciona la tele, pues la pondré la tele. Luego subís al segundo piso. Que ya es más color blanco, ¿no? ¿Por qué me queda... Me queda trascado por el cable, ¿eh? Ya veré qué hago con el cable. Con el cable. Y aquí ya es más para armas y vitrinas. También explicarme en los comentarios cómo se ponen objetos en las vitrinas. Porque no tengo ni idea, ¿eh? Esto ya poco a poco lo iré rellenando. Y bueno. Si os ha gustado, déjame un buen like al vídeo. Suscríbete al canal. Si este video es muy apoyado, haré un museo donde ponga reservas armaduras. Muchas vitrinas. Muchos trajes. Y todas las armas que tenga duplicadas también las pondré allí. Así que dicho esto, para que me despido. Un saludo y adiós.